Les quiero presumir que me están haciendo mis drenajes para que todo esto funcione, no nada más superarte y así dejarlo. Los masajes y la drenada es lo más importante después de la cirugía. Así que las que estén próximas a operarse, es súper importante que se hagan sus masajes y sus drenadas para que no les quede fibrosis y no tengan ninguna complicación. Ya lo saben, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 No diré el nombre, pero juega en el América Juega en el América Ese tipo Desagradable Ustedes se imaginarán quién es A ver, juguemos Mato a J. Barbie Me cojo a Nicky Jam Y me caso con Maluma, obviamente ¿Quién no se quiere casar con Maluma? No sé quién sea ese hombre La verdad, para si entérmelo Y les digo El color amarillo es mi favorito Y el negro Esa combinación es perfecta para mí Los amo, me encantan ¿Enamorada de quién? Cuéntenme ¿De quién estoy enamorada? Yo no estoy enamorada, semenata ¿De dónde? ¿De dónde, señores? Yo no estoy enamorada, mi corazón Está libre todavía Todavía ¿Qué les digo? Pero un chingo carajo Tú sabes cuánto te adoro con todo mi corazón Te amo Te amo Eres la más piruja de todos Pero te amo con todo mi corazón Me dañaste Me dañaste Sí, sí me gusta Le voy De equipos mexicanos Le voy a Tigres Tigres, 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 Tigres Y pues Así fuera al Real Madrid Obviamente Te puedo decir que tengo un pequeño trauma con Anuel Pero un pequeño trauma Así, mal Se me hace tan guapo O sea, yo creo que O sea, no sé Si lo tengo enfrente Lo abrazco y me des... Pero bueno Ya fueron muchas preguntas Ya me está dando la pálida Me voy a acostar un rato Y los voy a estar leyendo Empezador ¡Gracias!